¿Quién quería ver? A Bruno Mars Uy, ¿y qué tal? ¿Por qué va a venir? Danos la noticia, por favor, estoy encantada Muy buenos días a todos La semana pasada platicábamos sobre Bruno Mars Pero que hizo llorar a una niña en un video Pues a todas ayer nos hicieron llorar Porque va a venir Bruno Mars por fin Y es uno de los conciertos yo creo que más esperados Al principio yo pensé que nada más venía Bueno, a México Pero que venía a la Ciudad de México Y a Monterrey Hasta que ya le había la nota ahí Que vienen al Estadio de las Chivas Claro, a seguir celebrando Falta todavía menos de un año Pero son que nueve meses Para que venga Llegaría él el cinco de febrero Y bueno, es la noticia del día, ¿no? Que Bruno Mars se presenta Y que seguramente va a traer un espectáculo Bastante impresionante Es un chaparrito, pero un chaparrito que bien las mueve Entonces vamos a esperar a que venga a presentar su tour Que se llama 24K Entonces yo creo que No, me encanta Imagínate la canción de Lazy Song Es un showman Y todo, todo su equipo de verdad Excelentes músicos, cantantes, bailarines Es de ahí que viene directamente a un estadio Porque sabemos que sí va a llenar Exactamente, sí, sí va a llenar Claro Y la próxima semana empieza En una tarjeta de crédito Bastante famosa El Banco de México Va a empezar con esta preventa Y aquí tengo los Espérenme No, y aquí Aquí tengo los precios Ajá, no Porque hay una fanática Que se llama Laura Martínez De la estación hermana de Zona 3 Claro, dile la de tres mil y pico ¿No? Los precios Ah, sí No, pero ya estamos hechas a la idea Y vamos a vender algún tipo de órgano No, no se cae Van a contar con invitados como Nick Jonas De los Jonas Brothers Bebé Rexha Que es así, yo no lo pico No sé si sea él o ella Y los boletos para los shows Van a estar en preventa La próxima semana Ocho y nueve de junio En cancha Aquí en el estadio de las Chivas Va a costar dos mil seiscientos ochenta ¿Tienes tú dos mil seiscientos ochenta? Dos mil seiscientos ochenta pesos En cancha general Mil seiscientos ochenta Después en grada VIP Tres mil seiscientos ochenta ¿Qué tal? Bueno, como que le gustan los seiscientos ochenta ¿Verdad? Luego, grada preferente Dos mil cuatrocientos ochenta Cabecera inferior Mil quinientos ochenta Después planta alta En novecientos ochenta Y terminamos con la cabecera alta De quinientos pesos Precios bastante variados Pero Hay que ver Ayer lo comentaba con Laura Que hay que ver Cómo va a quedar Distribuido el escenario Porque probablemente Tú compres en una zona Y estás viendo La nariz De del chavo ¿No? Entonces Ahí está Están estos precios Y estos precios Dice la publicación Que no incluyen Los cargos Por servicio De Ticketmaster Entonces Agregáselo Ajá Yo creo que sería Como unos que doscientos pesos ¿No? El de tres mil seiscientos ochenta Más el tax Imagínate O sea Bueno Ahí está Cada quien decide Dónde estar Lo que sí es que va a ser Un Excel de show Buena recomendación Averiguar perfectamente En dónde va a estar colocado Porque luego Si nos venden boletos Que Eso Que si ves Muy de lado Exactamente Hasta la preventa Porque discutimos Bueno Es diferente Un auditorio Que un estadio Creo que O sea Cambia mucho Yo he ido al foro Sola En la Ciudad de México A ver a los Rolling Stones Y tú puedes estar en grada Pero no ves Pero si estás en la parte Tal vez de cancha Como normalmente se le llama Es mejor estar Ni siquiera en la parte de VIP Hasta adelante Porque no alcanzas a ver Porque obviamente Te va a tocar Alguien más alto que tú O más chaparrito Y que todo el mundo se para Exactamente Entonces mientras tú Más atrás te vayas Creo que es como Una cuestión de física O algo así Tú te vas hasta atrás A mí me pasaron los Rolling Stones Yo me fui a la mitad Ajá Compré esos boletos Que estaban también Un poco más baratos Pero me tocó Me fui haciendo hacia atrás Y yo alcanzaba a ver A Mick Jagger Perfectamente Entonces eso pasa también Con los festivales Habrá que ver Cómo es la distribución Ahí también estuvo Hace unos cuatro años Paul McCartney De los Beatles Sí Impresionante Sí, sí, sí Entonces creo que Promete, ¿no? Promete bastante ¿Qué me dices de Este mote de Y el nuevo Michael Jackson? Pues quién sabe Creo que es un estilo Como los amigos y mis hijos Que no tardan en llegar Mariana López Que mi productora está desesperada Porque no han llegado Sí Acabo de aclarar Es un estilo muy funk Entonces son diferentes Pues el otro era como más de Más pop Y él es pop, funk Es un estilo como más urbano Más que un La facilidad de baile Ahí sí podríamos decir que Que ahí se dan los dos Sí, claro Y es chaparrita Es un Bueno, ya No voy a decir nada ¿Verdad? Sí Vamos a ir a un pequeño corte Comercial Y a ver si regreso Oye Vamos